No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Adore al Señor libremente en los próximos minutos. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Digno, decimos eternamente. Digno, impresionante y digno, solo ante ti. Yo me inclino, me inclino. Vamos, todos los que quieren más, levante su voz y cante. Tú eres digno, eternamente digno. Tú mereces todo, 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 tú mereces todo, todo. Digno, solo ante ti. Yo me inclino, tú eres digno, eternamente digno. Tú eres digno, eternamente digno. Solo ante ti, solo ante ti. En el nombre de Jesús, cancelo todo decreto del infierno hecho para matarte. Toda estrategia del enemigo para enfriarte, para desanimarte. Vengo a decirte de parte del Señor, porque hoy te levantaste con nuevo nivel de fe y determinación. El Señor te dice, construye un muro de fuego a tu alrededor. Y pongo mi fuego de amor adentro tuyo. Solamente te pido que creas. Solamente te pido que camines en las primeras obras. Primer amor, primeras obras, primer amor. Primeras obras, primer amor. Primeras obras, primer amor. Y toda frialdad se transforma otra vez en un altar de adoración en tu corazón. Toda indiferencia se va. Toda apatía se va. Toda comodidad que te robó la sensibilidad. Despiértate, levántate, lucha por tu familia. Lucha por tu propósito. Lucha por tu destino. Lucha para permanecer en el primer amor con tu Dios. Porque nadie puede ser en tu lugar. Vamos, levante tu voz. Clama, 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 clama. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Todos, todos, sean activados, sean activados. Un nuevo clamor de adoración, intercesión. Adoración, intercesión. La llama se inciende y no se apagará. Y no se apagará. Y no se apagará. Y no se apagará. Tú eres digno. Nuestro Dios es digno. Impresionante. Me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de gloria. Me inclino. Me inclino. Rey que perdona. Escuche. Termino con esto. Y la palabra del Señor dice. Si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. El candelero, el candelero o candelabro era un instrumento que representaba. Luz, que alumbraba el lugar, que representaba la revelación y también el fuego, el amor. Está diciendo si no volvemos a las primeras obras. Él mueve el candelabro del lugar. Significa que la influencia que tenías, Él va a sacar. Te seguirá amando, te seguirá salvando. Pero está hablando a alguien. Dice, si no te arrepientes, te sigo amando, te sigo salvando. Pero quito tu influencia. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Dios está dando una oportunidad a la iglesia de Estados Unidos. Si tú estás en esta nación, es porque Dios quiere encenderte. Y decir, la influencia que yo te di, crecerá. Si tú permaneces en las primeras obras. Si tú permaneces encendido en el primer amor. La influencia crecerá. Te llevaré de gloria en gloria. Te traje aquí, no por casualidad. Había un propósito. Así que despiértate. Alíñate, alíñate al propósito de Dios. Y el que cree en mí, aunque esté muerto. Vivirá, vivirá, vivirá. Vamos, celebra la victoria de Cristo en este lugar. Tú eres digno. Tú eres digno. Impresionante digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno.